Gracias. 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 Y esto para. Pues teniendo en cuenta lo que ha venido ocurriendo con la baja eh participación de los inversionistas extranjeros en renta fija, pues obviamente cae la renta variable, se fortalece el dólar cae el petróleo, pues se estaría fortaleciendo durante el día de hoy la renta fija, los activos refugio, así estamos viendo, tasas de tesoros uno setenta y cuatro, ehm. A pesar de estos descensos, todavía no nos cambia la señal alcista de tasas, pero es interesante ver cómo está ingresando en zona de retoma de la tendencia al alza para las tasas de descuento. En este gráfico vemos cómo la señal nos cambió ya hace más de una semana. El objetivo era el 2%, alcanzó el 1,97%, no alcanzó a cumplir ese vaticinio de corto plazo y nos ha presentado unos retrocesos. Hoy está nuevamente en la zona de reingreso, ese 1,74% es importante y el stop loss estaría alrededor del 1,69%. Publicación de minutas tenemos hoy en los Estados Unidos, donde obviamente van a estar evaluando y sondeando los factores que pueden hacer mover o cambiar de parecer al presidente de la Reserva Federal de que necesita cifras económicas muy diferentes, más débiles, para reiniciar un proceso de ciclo bajista de tasas de interés. Recuerden que estamos en lo que llaman un ajuste intermedio de tasas para que la economía retome su fuerza y esos ciclos han sido normalmente o históricamente dominados por recortes de 75 básicos, 75 básicos que fue exactamente lo que tuvimos durante los últimos meses. Así que todo el mercado va a estar muy pendiente de cosas que los haga desalinearse de esa visión. Y finalmente hay algo que nos ha parecido un poco extraño, ha retornado a las discusiones sobre el shutdown, en teoría hace algunos meses republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo para no estar hablando sobre techo de la deuda, es decir, no estar hablando del shutdown, pero si los demócratas fueron precavidos y dejaron una talanquera que tenía que ver con la definición de cómo iba a ser distribuido el presupuesto de los Estados Unidos y no se pone de acuerdo cómo se distribuye el presupuesto, a pesar de que no hay problemas por techo de deuda, puede haber de todas maneras cierres parciales en algunas agencias del gobierno. Así que el día de ayer la Cámara de Representantes dijo por ahora, por lo menos hasta diciembre, vamos a evitar estas discusiones de definir los rubros del presupuesto y no va a haber ningún tipo de discusión sobre eventuales cierres parciales. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden una jornada que parece no estar arrancando muy bien en este momento. Los dejamos con Daniela Jairo Alonso y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. Mañana se llevará a cabo a lo largo y ancho del país el denominado Paro Nacional, convocado por distintos sectores como trabajadores, estudiantes, gremios y políticos. Los motivos y causas de la marcha son variados. Los promotores de la manifestación argumentan salir a las calles en contra de lo que llaman el paquetazo de Duque. Y esto se refiere a la supuesta reforma pensional y laboral que tienen listas del gobierno en las cuales se incluiría la contratación laboral por horas. Sin embargo, pues el gobierno ha sido enfático en que aún no se ha presentado ninguna reforma pensional ni laboral y la propuesta de la contratación por horas es una iniciativa que la ministra de Trabajo ha dicho que podría ser beneficiosa para el país. Pero aún no hay proyecto que tenga aval del gobierno. Gracias, Jairo, por el mercado accionario local. Insecoycap mantiene un débil comportamiento en las últimas jornadas. La jornada del día de ayer también volvió a mostrarte valorizaciones. En medio de bajos volúmenes de negociación, tan solo se negociaron cerca de 88 mil millones de pesos. A su vez de sacar que el día de hoy ese comportamiento se podría mantener. Como tal, se ha observado que los agentes del mercado están en búsqueda, están cautelosos en cuanto a las protestas del día de mañana. A su vez, por el lado de los resultados de la OPA de Grupo Éxitos, se adjudicaron cerca del 96% de las acciones. Por lo cual, eso como tal, en caso de un deslice, tiene que ser aprobado como tal por la Junta Directiva del Grupo. Que a su vez cabe recordar y según el comunicado de la BBC, que como tal, antes de esta OPA, ya estaría ajustado en la canaza actual del índice de Colca. Por lo cual, no nos harían cambios ni recomposición de especies. Por el lado de noticias, tenemos diferentes noticias. La primera es que cabe recordar que ISA canceló la invitación a las bancas de inversión para estructurar la venta de participación del gobierno. La cual está valorada en 3.300 millones de dólares. A su vez, por el lado de ISA, Bancolombia de Vivienda, realizaron dos desembolsos cada 1% de 50.000 millones de pesos para el plan de inversión ISA 2019-2020. A su vez, por el lado de la ley de financiamiento, entre los dos aspectos que se modificarían de la ley de financiamiento, es que con aval del gobierno se incluiría la sobretasa para el sector financiero, el 4% para 2020 y el 3% para los dos siguientes años. Y finalmente, por el lado de la Grupo Energía de Bogotá, en medio de un foro del segmento de transmisión eléctrica, la presidenta de la compañía, Astrid Álvarez, mencionó que tienen interés en el mercado de Panamá y habló de que los proyectos donde espera participar son en la transmisión eléctrica en Colombia y en Panamá. A su vez, cabe recordar que las subastas se realizarían en mes de diciembre y entregarían contratos que estarán vigentes desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. Por el lado de resultados, la vivienda ha revuelto resultados en la jornada del día de ayer, los cuales consideramos como positivos, superando las expectativas del mercado, la utilidad neta cerró en 344.000 millones de pesos, lo cual presentó un crecimiento del 9% en términos anuales, aun con una leve contracción del 5% en términos trimestrales. Explicado lo anterior, por mayores ingresos financieros y operacionales, junto a una disminución del impuesto de la renta principalmente. En comparación al segundo trimestre del año, los ingresos de cartera fueron menores debido a menores ingresos de inversiones, por una menor valorización de la deuda, cabe recordar que el rally fue en el 2 de 19 y mayores gastos operacionales y de provisiones. En consecuencia, el ROAE para este periodo fue el 11,4%, 65 puntos básicos superior al 3 de 18, aunque inferior al 2 de 19. La cartera bruta se ubicó en 97 billones de pesos, creció el 16% año a año, donde favoreció también por efecto tasa de cambio. Al momento de excluir ese efecto, el crecimiento también fue bueno, el 12,6%. Se destaca principalmente el desempeño del segmento de consumo, con un crecimiento cerca del 25% año a año, impulsado principalmente por crédito fijo y tarjetas de crédito, ante la estrategia de la compañía de abrir su portafolio de crédito de una forma más sencilla, donde los productos digitales tomaron mayor relevancia. A cierre de septiembre de 2019, el 58% de las colocaciones de crédito se realizaron por un capital digital. De la misma manera, el segmento de vivienda y comercial tuvieron un buen comportamiento, crecieron dos dígitos, 14,6 y 12,2% respectivamente en términos anuales. El desempeño de la cartera de vivienda se explica principalmente por la dinámica de los eventos de leasing y vis, mientras que la cartera comercial se favoreció por el crecimiento de los segmentos corporativos y pymes en Colombia. Los ingresos de la cartera de inversiones crecieron el 15 y el 63,5% año a año. Los ingresos de la cartera impulsados por un crecimiento de doble dígito en todos los segmentos, especialmente por la operación en Colombia y el portafolio de inversiones, teniendo en cuenta que se ha favorecido por mayor valorización del incremento de los retornos contra el 2T18, 3T18. Por otra parte, Centroamérica, la utilidad neta de la operación se redujo del 16%, impactado principalmente por mayores ingresos financieros, gastos de provisiones y costos de la estrategia de cobertura cambiaria, principalmente por la situación económica en Costa Rica. El margen financiero bruto, cerca del 17% año a año, donde el segmento de los ingresos, cartera e inversiones, sopesaron el incremento en gastos financieros del 15,2% por mayores ingresos. A su vez, de esta manera, el NIM reportado en el trimestre aumentó 17 puntos básicos con respecto al mismo trimestre del 2018, cerrando el 6,41%. Sin embargo, el gasto por provisiones netos consolidados incrementó un 24%, principalmente afectado por la cartera comercial, teniendo en cuenta la provisión por Ruta del Sol 2. A su vez, se evidenció también una recuperación de la cartera consolidada por el recaudo de la banca de consumo, donde aumentaron las ventas de cartera castigada. De esta manera, el costo de riesgo aumentó 18 puntos básicos frente al 3T18 y se ubicó en 2,72%. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recordar que la acción de la vivienda se mantiene cerca a máximos históricos. Ante estos resultados positivos, podríamos ver un impulso que podría aprobar los máximos históricos cerca a los 45,300 pesos, a su vez de sacar principalmente de la vivienda, que consideramos que tiene mayor potencial de valorización en el corto plazo. Sin embargo, podría ser limitado por bajos volúmenes de negociación. Y finalmente tenemos la acción de ISA, la cual en la jornada del día de ayer mostró desvalorizaciones, sacar principalmente por el lado de ISA, que lo anterior fue impactado por la decisión del gobierno de cancelar el proceso de buscar la banca de inversión, lo cual como tal disminuye la posibilidad de la venta del gobierno. Cabe recordar, sin embargo, que el mercado está pendiente al precio adjudicado al mejor postor de la segunda etapa de la generación de activos por parte de EPM. Sin embargo, cabe recordar que la compañía mantiene una buena dinámica por el lado de resultados. Según el indicador técnico, podría ser un nivel atractivo de entrada. El cambio de tendencia estaría cerca de 18,730 pesos. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y lo dejamos con dólar con Daniel. Bueno, tal y como comenzamos este comité, hablando sobre la debilidad de las monedas de América Latina, en este momento pues continuamos registrando esa pérdida, además del 1% del peso chileno, 0.4% peso mexicano, relativamente estable el real, pero también con algo de descenso. Sí, para el caso del peso colombiano, hoy ya abrimos con pérdidas equivalentes al 0.5% en la cotización. Desde el punto de vista técnico, ayer el dólar pues estuvo en ese rango de negociación mínimos del 3,420. Nosotros habíamos dado una extensión hasta el 15, fue 5 pesos, pues un poquito más alta. Y el máximo desde el 3,445, que era exactamente el rango amplio que habíamos mencionado el día de ayer, desde el 45 hasta el 15. Hoy, pues debido a ese resurgimiento de las tensiones comerciales de Estados Unidos con China y pues la inminencia o la cercanía de ese paro que tenemos en Colombia el 21 de noviembre y la debilidad de las monedas de América Latina, pues nuevamente estamos en las cotizaciones máximas registradas durante las últimas jornadas. Recuerden que la cotización del pasado 18 de noviembre, la máxima fue el 4,60. La cotización máxima del 14 de noviembre fue también muy cercano a ese nivel y hoy abrimos exactamente en ese 4,60. Así que es un nivel de referencia importante de corto plazo, aunque un poco más estructural hacia el alza. Recuerden, el máximo estuvo alrededor de los 3,500. Entonces, eventualmente creemos que solo un catalizador muy negativo del día de mañana podría llevarnos hacia ese nivel de los 3,500. Hay que ser muy cuidadosos. Una vez pase ese tema del paro en Colombia, se confirme que no tiene la amplitud o la gravedad de lo que ha ocurrido en Chile. Entonces, esperamos descensos del precio del dólar en nuestro país a menos de que ocurra un desajuste internacional realmente serio. Entonces, nuestra expectativa es más hacia la baja. Una vez superemos este tema de lo que se viene en las próximas 24 horas y digamos que no hemos modificado de manera importante lo que estábamos pensando previamente. Con respecto a lo que sucedió ayer, alto volumen de negociación, mostrando preocupación sin duda, 1,413 millones de dólares negociados en el mercado spot. Ayer había cerrado en los 3, 4, 40. Es decir, que hoy estamos incrementando cerca de unos 20 pesos en este momento. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Jairo Alonso con la información del mercado local de renta fija. Gracias, Daniel. En nuestras recomendaciones seguimos con el corto plazo 2024. Recuerden que aunque las tasas se han devuelto un poco en las últimas jornadas, estamos encontrando tasas atractivas para poder acceder a estos plazos. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024, como los test a 2028, presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.443 y 6.15 respectivamente. La curva de test en pesos se aplano 0.3 básicos en promedio por la desvalorización de 0.33 y 0.83 básicos de los segmentos corto y medio respectivamente y la valorización de 0.10 básicos en el segmento largo. Los test denominados en VR también presentaron desvalorizaciones de 0.36 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 14.500 millones a través del sistema transaccional y 603.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija con vencimiento a 2024. Por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público colocó tes de corto plazo con vencimiento septiembre del 2020 por 350 mil millones y la tasa de corte fue del 4.75. Eso es todo por nuestro comité el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.